Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas Que siempre me voy a cortar de mi perra santiagueña Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayadera Son las cosas que yo tengo pa' gozar la noche entera Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar ¡Vale eso! ¡Saludamos, vencedores! Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas Que siempre me voy a cortar de mi perra santiagueña Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera Son las cosas que yo tengo pa' gozar la noche entera Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera ¡Gracias!